Neymar, con el fútbol que tiene, si tuviera el 70% de Nadal, en mentalidad... No, no, pero es que los futbolistas... El 70% de Nadal es el mejor del mundo, ¿no? Sí, sí. Sí, no, no, pero hay futbolistas que tienen el 100% metido en el balón. Y hasta los 35 que se retiran, o hasta cuando se retiran, están volcados por su equipo. Y por su club, y por lo que... Coño, profesional. Profesional, lo pone en la ficha. Profesional, no puedes abandonar tus funciones. Entonces, con las cosas que ha hecho Neymar, a mí el chao-chao me gusta mucho cuando acabamos de jugar. Y felicito al rival si me ha ganado o tal. Pero Neymar no puede ser un ejemplo bueno para futuras generaciones, tanto de chicas como de chicos. Entonces, yo creo que tiene que ser un ejemplo. Si rectifica y vuelve... Hostia, yo le abriré los brazos, me refiero en cuanto a... Comportamiento. Comportamiento, actitud, manera de... Pero...